Este es símbolo de 71.01.11, la mañana es la tarde para darle el paso a la noche de este anuncio, el 12 de abril de 2021. les recordamos que ahora y 45 minutos arranca por ese toque que a número 15 la canción de Cali es el número 15 bueno, se va a la tarde para de más a las ocho ya empiezan a hacer el número 15 el sol ya le estamos mostrando para de más o menos de esta noche de hoy vamos a ver se acerca la noche acá en Siloé hoy lunes 12 de Siloé se va yendo la noche se va yendo la tarde para darle paso a la noche acá en la ciudad de Cali Siloé hoy lunes 12 de a Belén acá en la tarde para darle paso a la noche de hoy lunes 12 de abril de octubre esta tarde para darle paso a la noche acá en Siloé en Cali si lo voy a decirte para un entero con la tarde para darle paso a la noche que hoy hoy lunes 12 de abril de 2021 recuerden que ayer fueron 281 personas fallecidas por la pandemia usemos tapabocas para inhibir la velocidad de la pandemia a este video global estamos esperando que nos llegue el resultado de los contagios de los contagios y los acontecimientos que sucedieron hoy 12 de abril de octubre a anochecer acá en la ciudad de Cali estamos apuntando el sol para darle paso a la noche este lunes 12 de abril de octubre este lunes 12 de abril de octubre y se va yendo la tarde para darle paso a esta noche de este lunes 12 de abril de octubre aunque queda a partir de las 8 de la noche estamos en el lleno número 125 de la hilamiento selectiva y compromisando ayer el cauca en Cali en la luna si lo voy a decirte bien para un entero inicia pues la noche de este lunes 12 de abril de octubre estamos en la calle quinta aquí hay un camino real anochecer en la ciudad de Cali pero que realmente es el estilo del franquitero anochecer acá en la ciudad de Cali la ciudad de Cali nochecer hay un camino real y va a decirte bien eso lo voy a decirte bien no les voy a decirte bien Gracias por ver el video.